bienvenidos mis queridos seres divinos namasté para ustedes bienvenidos a canal taro medios mi nombre es macarena vamos a comenzar a mezclar un poco las energías déjame contarte que utilizo la campana si utiliza esta campana para abrir un portal un importante muy importante para que esta manera entregarte mensajes atemporales y de tus guías de tus maestros ascendidos y también porque no de tus seres queridos que ya han trascendido si en el momento en la campana por favor ser divino yo te lo pido si que utilices esta frecuencia tan alta así una frecuencia que se eleva una frecuencia que abre portales casi que diría cósmicos universales si aprovecha esa vibración para agradecer el agradecimiento es lo más importante en esta vida si tú aprendes que en un momento dado del día todos los días tú agradece pero agradece de almas y de corazón agradece con el sentimiento profundo de entender que la vida es un aprendizaje de que la vida estamos aquí para tomar entre comillas ciertas lecciones es un mundo de de tercera dimensión es un mundo de pruebas y expiaciones entonces comienza por aceptar me estaba olvidando la pulsera clara comienza por aceptar si esa gran sabiduría comienza por tener ese despertar espiritual y comenzar el día quizá ya cuando te levantes de agradecer por todo lo que te está pasando e inclusive con más gana por lo malo porque ese justamente es lo que tienes que aprender bueno lo otro que te quería decir es que tengo otro canal que a veces me olvido de comentarles tengo otro canal que lo puse hace muy poquito si se divino que se llama tarot medio a temporal en donde estoy subiendo los primeros nueve meses esa fue la orden de la espiritualidad que yo subiera o sea revolver a subir en un canal a temporal para que los mensajes lleguen a ustedes cuando tienen que llegar les comento que en un principio no lo entendí esos mensajes esos nueve meses y es raro porque solamente los primeros nueve meses tengo que volver a subir y volver a subir y volver a subir es como que esos nueve meses fueron la gestación de este canal vamos a pensarlo de esa manera es interesante esos vídeos que a ustedes les va a gustar porque estoy de frente sí pero los primeros nueve meses en donde yo grababa de frente luego ya no lo pude hacer por un tema de salud y después me acostumbre con las manos pero bueno quien te dice que vuelva el día de mañana de frente pero cuando hice una una encuesta en la comunidad a la mayoría le gusta ver las cartas y no encontrarnos entonces ya dijimos mucha cosa generalmente hablo poco pero últimamente me últimamente tengo la gran necesidad de hablar un poco más con ustedes en él en el comienzo del vídeo sí fundamentalmente para orientarlos un poco en cuanto a algunas cosas ahora sí va campana a ser divino concéntrate por favor y agradece para campana energía para empezar divino por favor gracias ya les muestro ya les muestro ser divino vamos a preguntar energías atemporales para esta lectura es una guía de tus maestros de tus guías de tus seres atendidos es una guía temporal si es al divino bueno estoy viendo que aquí tenemos mucho fuego si mucha intensidad y es como que estás en un momento de iba a decirlo así en un momento de transformación pero esa transformación la estás haciendo la estás haciendo para salir de un periodo de estrés si abajo del mazo para mí son situaciones en donde tú ya no aguantas más es como me falta una carta así a pesar de que tengo este 3 de copas que me saltó antes no sé por qué vamos a ver por qué si estás como en un gran te muestro como experimentando experimentando experimentar un proceso de casi que diría yo de reconocimiento propio de entenderte tú mismo quizás y lo estás haciendo de una manera alegre así que yo quiero decirte alegre tengo el 3 de copas que es la celebración y tengo esta energía de felicidad es como que entendiste muchos de ustedes y si no si no resuena con tu realidad por favor asume que tiene que ver con alguna otra área de tu vida o lo vas a lo vas a pasar si el tema es el siguiente aquí veo una persona que se dio cuenta si de que era necesaria transformar su forma de vida sus hábitos una persona que tomó decisiones por ejemplo puede hacer de salir a caminar de tomar más contacto con la naturaleza o inclusive tomó la decisión de ser más sociable tiene esa intención tú tienes estás en esa intención porque es como que te das cuenta que es necesario colocar ciertos hábitos que antes tú no lo tenías pero esa situación de transformación una sola carta por favor una sola esa transformación esa mutación esa metamorfosis lo estás realizando lo estás realizando lo estás realizando de manera positiva esa es la palabra positiva si en el fluir estás como fluyendo y que sucede cuando tú permites que la energía fluya por ejemplo vamos a entendernos algo si estás fluyendo con tu poder con tu gran potencial de estar divino que eres con tu creador estás fluyendo con eso te explico cuando nosotros como seres materiales habilitamos una energía como les explico cuando nos enfocamos en una energía esa energía si nos enfocamos mucho esa energía es como que se estanca es física cuántica es básicamente la ley entonces cuando te enfocas en una energía la cierras pero cuando entras a entender o soltar por decir de una manera o entiendes que las cosas deben darse a su tiempo y a su manera y no te comienzas a preocupar tanto y dar, 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 dar el por qué esto el por qué no me pasa esto porque como sueltas sueltas es como una situación de dejar estar y una situación de soltar al universo que el universo se encargue pero es una cosa diferente una cosa es soltar y estar pidiendo todos los días otra cosa es soltar con mucha fe con mucha pasión con muchísima espiritualidad encima y seguir la vida sonriendo ahí es cuando viene la gran transformación y es como que el universo te dice bueno ahora sí esta persona está preparada o preparado para que las cosas lleguen a su vida esta es la situación de tu lectura es como que estás gestando sueños estás como teniendo mucha confianza en ti mismo también en amigos o en unas situaciones de familia si acá hay mucha celebración mucha celebración si mucha celebración desde quizás pueda ser a ver puede ser una situación en donde en donde tienes un gran proyecto aquí veo un gran proyecto un gran proyecto es como que es momento de gestar tu proyecto es como que tú estás embarazado o embarazada de un proyecto estás experimentando pero rápidamente comienzas a actuar no es como que que te postergas todo lo opuesto es como que es como que te mueve el impulso si te mueve el impulso me encanta porque te te conecta con tus profundos sentimientos o sea sea cual sea el proyecto puede ser un proyecto económico si porque tenemos bastos puede ser un proyecto social ayudar a muchas personas también tenemos muchas personas aquí puede ser un proyecto que tenga que ver con con algo alto si es como que quieres volar alto perdón es como que estás proyectándote o manifestándote muy alto y a mí esto me fascina quizá el universo está empezando a conspirar a tu favor si acá el universo dice ya te lo dije está conspirando a que tú con esta energía de fluir las cosas se te empiezan a dar de forma casi que diría mágica si bueno vamos a trabajar con el tarot vamos a ver qué energías tiene para ti y a hoy en estas lecturas atemporales de tarot medium es un canal chicos mis queridos seres divinos en donde trabajamos en equipo yo de este lado del lado material y clara del oriente miguel del oriente del lado espiritual por favor no confundamos las imágenes con idolatría si por favor me ahogué a alguien aquí está como ahogado si o ahogado en el sentido de que salte por favor clarifícame el tres el tres de oro hay un equipo me vuelve a repetir hay un equipo que conspira a tu favor es que es que se terminan los trabajos forzados se terminan los esfuerzos se termina todo aquello que tanto sacrificio te ha costado es como que decías algo así no sé por qué todo me resulta cuesta arriba todo me resulta mucho más complicado que el resto de los mortales bueno eso se termina es como que ya estás bajando bajando la 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 pendiente es como que ya vienes bajando si son son momentos muy sabios si son momentos muy sabios inclusive está mágico clarificame por favor la intensidad esa raíz de bastos tengo mucho bastos de rapidez de 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 impulso de fuego de elemento fuego de elemento ágil si de elemento tenemos el seis de espadas el seis de espadas invertido si invertido aquí estabas trabajando en tus pensamientos y aquí ya terminaste con la función de cambiar tus hábitos se acuerda que te comenté de de esa celebración que tienes con la vida es como que de repente entendiste o vas a entender si entendiste que la cuestión exactamente tienes sueños tienes muchos proyectos la carta de nuevamente la carta del tres de copas yo me la confundí con la estrella nuevamente el tres de copas vamos a hablar mucho del tres de copas porque es una carta que es muy amplia si el tres de copas puede hablar de muchas cosas así que la vamos a tomar como carta una carta a favor de tu lectura si habla de momentos de alegría momentos de disfrute momentos de tomar las cosas eh más como un juego si y no tanto en el lado de la preocupación yo sé que a veces el futuro es incierto o sea eso es así sí pero eso aquí hay una persona que se está entregando a guiarse por su propio corazón o por su propio nuevamente los vasos chicos pero van a comenzar algo con una potencia bueno puede ser para algunos que tenga que ver con un compromiso romántico o la firma de un contrato laboral y van a celebrar muchísimo bueno para algunos de ustedes tiene que ver con el encuentro del amor si estás solo o sola acá hay un ray de copas que llega a proponerte algo muy romántico lo voy a dejar acá porque me gustó mucho esta energía ahora les comento esta energía no está ya en tu presente ni en tu posible futuro está un poquito más alejado de hoy si no es tan hoy hoy porque está bajo el mazo vamos a preguntar cómo se viene esta transformación y por qué es como que hay algo que se rompe si hay algo como que es como que antes no daba resultados algo que tú hacías no daba resultados si entonces tú muy sabiamente decides tomar un camino diferente el A de basto el A de basto es cuando tú levantas la voluntad tuya y dices bueno a ver vamos a hacer algo diferente para que haya cambios hay que ser ir por caminos diferentes porque si vas siempre con el mismo patrón y los mismos pensamientos y las mismas excusas o la misma queja habitual las cosas no van a cambiar entonces aquí tú tomas conciencia de tomar una gran decisión ahora voy a preguntar déjame saber qué viene acá y quiero preguntar qué tipo de decisión para muchos tiene que ver con algo que te apasiona si puede ser un hobby un arte puede ser tomar la decisión de acá es como que abandonas una gran carga es como que es como que lo dices al mundo algo si es como que manifiestas una necesidad desde tu alma no es desde afuera o sea ya como que no te importa agradar al otro no te importa agradar a la sociedad ni tampoco a tu entorno no te interesa tengo mucha 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 sociedad aquí si mucha celebración mucho festejo mucho todo pero es tú aquí estás con tu poder interno y lo que estás haciendo lo estás haciendo por ti y no por el otro y eso es fundamental ser divino porque cuando tú tomas esa actitud tú te llenas de una gran autoestima eres valioso y muy valioso para ti nuevamente tres de copa de 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 pentáculos ya me había salido al tres de pentáculos si no me equivoco a ver no no lo soñé bueno lo soñé entonces tres de pentáculos vuelve a hablar de equipo si de tres claro lo que pasa que es mucho tres si vuelve a hablar de un equipo de tres tres de pentáculos es una persona que está trabajando en sus proyectos enfocado en estudiar algo enfocado en quizá porque no encontrar socios o auspiciantes o algo así que tenga que ver con artes porque me dicen artes bueno ustedes sabrán porque me dicen artes es como que se gesta algo nuevo pero que nace desde tu alma simplemente simplemente entrégate a tu corazón porque se está sintiendo esta gran necesidad de hacer algo eso es lo que sea que estás pensando vas a tener apoyo de un equipo de personas que van a recurrir es como que mágicamente al soltar esa energía van a aparecer muchas personas tres por un lado tres por otra acá tenemos unas personas más tenemos un rey de copas que aparece en tu vida como una persona muy muy tierna así con muchas ganas de apoyarte de ayudarte puede ser un asbiciante puede puede ser un jefe puede puede ser una pareja que llega para darte la mano y decirte algo así como ay si por favor es algo de afuera si la sota de pentáculos es algo que estabas esperando hace mucho tiempo y va a llegar a tus manos tiene que ver para muchos de ustedes tiene que ver con un negocio negocio propio tiene que ver con una oportunidad que te van a llamar te van a llamar y te van a decir algo así como te van a decir algo así como te queremos ofrecer un nuevo emprendimiento donde tú estarías direccionando en la parte ejecutiva es alto si estás estás trabajando con la economía pero desde una manifestación alta porque tengo el poder creador y la felicidad la felicidad la decisión la disciplina el esfuerzo el poder de decidir porque hay muchas personas que quieren salir adelante pero una cosa es querer salir adelante otra cosa es poner el esfuerzo necesario muchas personas no lo hacen y no lo hacen y las cosas no se dan tú en este instante ya lo entendiste entendiste que para alcanzar eso que quieres vas a tener que cambiar situaciones de que antes hacías para que eso te llegue a tus manos y déjame decirte que sí sí y sí va a llegar va a llegar déjame quiero saber este tres de copas la carta de la emperatriz la carta de la emperatriz cuando pregunté por qué tantas tres de copas el tres de copas habla de un momento de regocijo regocijo sol es un momento de bienestar general es un momento de gran abundancia que se te va a presentar te acuerdas cuando le dije de gestar bueno la emperatriz es la embarazada la mujer embarazada la mujer que gesta una bueno es la emperatriz ok bueno acá Clara se enojó conmigo no es la emperatriz es la reina de copas más o menos es lo mismo la reina de copas también es una madre que gesta sentimientos gesta sentimientos apuradamente rápidamente para que tú encuentres ese momento de paz y de felicidad hay algo que crece y crece rápido si la guía mira lo que te tengo también para decir es que sea lo que sea la decisión que vas a tomar no te vas a arrepentir nunca de haber hecho eso que estás pensando hacer porque vas a liberar toda esa carga para algunos tiene que ver con una misión álmica es como que se construye una misión de amor una misión de amor que querrá decir una misión de amor con familia una misión de amor es como rescatar a alguien por amor es como trabajar en una relación romántica para salvar a una persona que quizá es un poco no me gusta la palabra inmaduro pero si jovial si esta persona claro ya entendí tenemos reina de copas y rey de copas por eso me estaban diciendo conexión álmica acá hay una conexión de dos personas que están en el mismo elemento en el mismo elemento para algunos de ustedes significa así rotundamente un compromiso de amor a largo plazo y con muchísima felicidad una persona que viene a celebrar la vida contigo viene viene a celebrar la vida contigo luego que que pasó un poquito de problemas importantes si tuvo que revertir muchos de sus pensamientos tuvo que casi que diría tuvo que cambiar mucho es como que esta es como que es un momento ser divino que tú vas a empezar a conectar con un mundo casi que diría yo onírico si como como con tu intuición inconsciente que bonito porque te felicito porque es como que trasciendes todos tus miedos aquí es como que tus miedos ya no te van a paralizar la transformación se da en tu vida esto se aplica a cualquier área de tu vida si por favor ser divino si puede ser en el amor puede ser en un trabajo puede ser en un equipo o puede ser en una abundancia plena dejaste de pelear claro dejaste de pelear contigo dejaste de pelear con tus sueños si te pusiste te remangaste si te remangaste y dijiste bueno hora de poner mano a la obra y dejar que las cosas fluyan vamos a preguntar qué va a pasar con esta situación romántica que veo si para algunos tiene que ver con una conexión con una conexión muy 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 pero muy muy fuerte fuerte una conexión casi que diría yo nuevamente el tres de copas por favor si estás triste en el día de hoy no sé levántate de donde sea que estés quiero que observes tenemos tres 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 número maestro por excelencia tres de copas lo doy vuelta para que vea tres de copas tres de copas y tres de copas creo que nunca me había salido algo así en la lectura de una lectura jamás o sea jamás de los jamases sí para los que están solteros o están esperando tu personita especial bueno esta persona casi que regresa suplicando ok regresa suplicando disculpas o algo así si tuvieron algún intercambio de palabras pero regresa bueno está muy bien es como que es como que regresa desde otro desde otro lugar sí desde es como que te viene a nutrir viene con confianza clarifícame por favor el tres de copas nuevamente el caballero de basto sí acá habla de intensidad me vuelve a repetir las cartas esta esta carta de los yosén es igual a esta quiero que observes la agilidad que tiene la rapidez es el único caballo que para mí trota corre es una persona que viene con muchas ganas de estar contigo de celebrar la vida contigo tengo mucho tres de copas pero no tres de copas de personas involucradas en energías negativas acá no hay energías negativas no tengo energías negativas este tres de copas no se trata de una tercera en discordia puede ser para algunos hay un caballero y ahí diría que seis personas puede ser vamos a ver qué me dicen aquí el tarot tengo un caballero con tres personas háblame de eso por favor clarifícame por qué tanto tres de copas y un caballero de basto en el medio nuevamente la intensidad es como que el cupido el ángel cupido va a lanzar su flechita y se te va a enamorar si no estás enamorado enamorada te vas a enamorar hasta los huesos literal literal pero no me habla en ningún momento me habla de que tenga que tener o advertirte que hay una tercera persona en discordia no lo veo no es lo que estoy viendo si ok voy a volver a preguntar me dice que pregunte qué es lo que debes aprender de este contexto de esta realidad yo no creo que tengas que aprender nada porque ya has fluido y ya entendiste muchas cosas clarifícame entonces vamos a ver qué es lo que quiere decirte la espiritualidad porque a veces siempre tenemos que aprender siempre vamos a ver qué debe aprender mi ser divino por favor gracias solo una carta si cuando sale solo una carta yo digo guau qué interesante quiero que observen esta carta generalmente esta persona en el en los otros tarot está como encaprichado o encaprichada de no recibir apoyo de no recibir un amor de no tener ganas aquí tú estás aprendiendo a dejar fluir tus sentimientos a dejar hablar a inclusive hablar de tu amor a hablar de lo que sientes puede ser que te es en un triángulo amoroso por sí por qué no y has comenzado a entender que hay alguien que te mueve el piso que te mueve el piso y vas a hablar vas a hablar de tus sentimientos ya no te importa más nada no veo algo negativo en esta lectura yo no veo que haya un matrimonio disuelto si hubo hubo mucho más atrás pero en este momento es como que es como que te decides a vivir es como que te decides a gestar una vida en felicidad es eso va por ese lado va por ese lado y a mí me gusta muchísimo vamos a ver ahora este qué mensaje tiene este oráculo para ti me gusta mucho este oráculo generalmente saco tres cartas pasado, presente y futuro vamos a ver qué nos advierte en este contexto en el contexto del tres de copas qué belleza de lectura por favor tres cartas vamos a esperar gracias la abundancia quiero que ustedes piensen en un momento qué significa la abundancia en el amor propio qué significa la abundancia para ti mi ser divino qué es ser un ser abundante hemos hablado de que las cuestiones económicas se te van a abrir oportunidades imaginables mágicas de muchos de muchos cambios en lo económico y ahí me sale la abundancia la abundancia lo voy a tapar así la abundancia si la abundancia es aquella energía que tú estás conectando en donde en donde tú entendiste vamos a vamos a clarificar tú entendiste que para ser abundante escuchen esto tú entendiste que para ser abundante y para continuar teniendo oportunidades en la vida en lo económico tú tienes que compartir con los demás lo que ya tienes yo no te estoy hablando de compartir lo que te sobra te estoy hablando de compartir lo que tienes como por ejemplo el tiempo tu dinero tu abundancia tus amigos hay mucho de compartir compartes amigos sales a compartir con amigos la persona abundante es aquella que da sin esperar nada a cambio simplemente es tan abundante y es tu energía si es tu energía eres tan abundante o te sientes tan abundante no necesariamente de de dinero si eres abundante en amigos eres abundante en las emociones calmas eres abundante en proyectos es desabundante en hay en tantas cosas ser divino que eso llega eso trae el cambio te acuerdas que pedí tres cartas te dije que estás en una situación en una frecuencia vibratoria de gran de gran aceptación y de no permitir más esta situación oscuras en tu vida la manipulación tenemos un un gran sentimiento de aceptación de la vida yo casi que diría que esto es tremendamente mágico si porque es muy muy bonito quiero que veas si ya ya te lo he mostrado pero me vuelven a mostrar estas dos energías por favor estas energías no es para estar triste no es para estar angustiado todo lo opuesto es mucha luz mucho brillo vas a brillar mucho sea lo que sea que estás cambiando soltando o dejando fluir esa situación va a permitir que el universo te traiga lo que tú quieres si quieres un matrimonio hay un pedido de matrimonio si quieres una convivencia también si quieres un nuevo amor acá está cupido trayéndote si quieres una celebración de algo bueno acá hay mucha celebración para tirar para arriba sea lo que sea las oportunidades van a estar a tu disposición tú lo que tienes que hacer es abrir la mano para que puedas recibir porque en manos cerradas no entra bendiciones yo siempre digo eso aquella persona que es egoísta no me habla acá de una persona egoísta estoy diciendo en general cuando la persona no comparte su abundancia la energía simplemente no fluye y se cierra o la otra peor si la persona ok si la persona es abundante o de repente de golpe tiene una abundancia inesperada que es más o menos lo que te va a suceder a ti y se le sube el ego y utiliza esa economía o ese poder o esa o esa gran abundancia en el momento en lo que sea puede ser manipulando amigos si se utiliza todo eso para manipular al otro dentro del poder que tienes ahí es como que haces así para abajo o sea rápidamente el universo te quita de esa energía tus consejos para el día de hoy habla de vive el momento y observa los cambios sutiles estamos hablando todo el tiempo de cambios en el día de hoy esfuérzate por vivir el momento habla solo de cosas positivas en tu vida y evita sacar a la luz el pasado especialmente recuerdos o situaciones negativas experimenta lo difícil que es vivir en el presente porque la sanación mejora rápidamente si te concentras en el aquí en el ahora estás concentrado en en el ahora en el presente no veo preocupaciones en tu lectura en el día de hoy si que puedas tener el peligro de ser manipulado o ser el que manipula porque vas a tener tanto poder que eso también es peligroso lo otro que te dice es observa los cambios sutiles el color es poder elige un color que no suelas ponerte y introdúcelo en tu armario si por favor aquellas personas que se visten de negro permanentemente ese color no es color ese color es nube es como que anduvieras en una nube oscura todo el tiempo cámbiate de color porque cambias la energía dice que si está en tu armario solo un color introduce energía eso cambiará la energía de tu campo y hasta la conciencia de ti misma tu objetivo del día de hoy es descubrir que los cambios sutiles pueden aumentar o disminuir tu grado de confort los cambios sutiles mis seres divinos son aquellos cambios que tú realizas en tu hogar o en tu vestimenta simplemente por el hecho de usar ropas frescas si por ejemplo yo utilizo mucho el blanco si soy una enamorada del blanco y me gusta y lo disfruto hay personas que se visten solo de negro no lo aconsejo cuando estás en una situación un poco caótica el negro lo puedes usar obviamente cuando te sientes ya en un equilibrio perfecto si el negro atrae generalmente atrae lo que no tienes que atraer así que por favor si estás utilizando muchos colores o muchas muchas cosas en tu hogar acumuladas si me dicen por favor Sardivino si tienes muchas cosas viejas que no usas acumuladas en tu casa es hora es hora de hacer una limpieza general y comenzar a deshacerte de todo eso quiero ver que me dice esto rápidamente si 6 de espadas los pensamientos los sueltas los estás dejando de lado tomas una gran decisión es una decisión importante para algunos tiene que ver con los sentimientos es como que vas a vivir para algunos vas a vivir una noche muy pasional pero una noche pasional pero desde el amor una relación amorosa pasional desde el amor con pedido de compromiso con pedido de wow que bonito chicos que bonito que bonito y vas a celebrar la felicidad del sol y se van a convertir en un gran equipo creo que hacía mucho tiempo que yo no tenía cartas tan bonitas ahora sí namasté chau